Hola, ¿qué tal? Escucha las frases que a continuación te voy a decir en inglés. Cuando termines esta lección, vas no solo a poderlas decir tú mismo, sino también a comprenderlas. Sé que pondrás tu mejor esfuerzo para que así sea. Si quieres aprender las cuatro habilidades del idioma inglés que son hablarlo, escribirlo, leerlo y comprenderlo, sigue mi curso de Aprende Inglés Hablando. También me puedes seguir en mi fanpage con el nombre de English Progress. Ahora sí comencemos. Mi face está rompiendo. Tienes un rest. Puedes poner un ice pack. No te lo llevas en mí. ¿Puedes ponerlo en mí? No te lo llevas en mí. Hang on. You're the most beautiful woman I've ever seen in my entire life. I have a job offer for you. Have a good day, sweetie. Love you too. You too. Ahora sí comencemos la clase. Cuando alguien te está pidiendo algo y quiere saber si necesita algo más, le puedes decir... Anything else I can do for you? Intentas alcanzar a una persona para preguntarle algo y la persona se asusta pensando que le quieres hacer algo. ¿Le puedes decir... Sorry, I didn't mean to scare you. Cuando alguien se te acerca o toca tu puerta y piensas que quiere venderte algo y no quieres comprarle nada, le puedes decir... Whatever you're selling, I'm not interested. ¿Cuándo quieres decir que tienes ojeras dices? I have bags under my eyes. ¿Cuándo quieres decir que te están saliendo granos en la cara puedes decir... My face is breaking out? Cuando quieres decirle a alguien que se vaya a descansar porque se ve cansado, le puedes decir... You get some rest. ¿Cuándo quieres aconsejar a alguien que haga algo, si tiene la cara hinchada, le puedes decir... Put an ice pack. ¿Cuándo alguien te está tratando mal injustamente porque tuvo un mal día, le puedes decir... Don't take it on me. ¿Cuándo alguien te quiere culpar de algo que no hiciste o que tú no tuviste nada que ver, le puedes decir... You can't pin that on me. Manera muy común de personas americanas de decirle a alguien que se espera un poco. Hang on. Cuando quieres impresionar a una mujer diciéndole lo bonita que es, le puedes decir... You are the most beautiful woman I've ever seen in my entire life. Cuando le quieres ofrecer trabajo a alguien, le dices... I have a job offer for you. Cuando alguien especial sale de tu casa para hacer sus actividades cotidianas, ¿la puedes despedir diciéndole? Have a good day, sweetie. Si alguien te dice... I love you. Y tú sientes lo mismo, ¿le puedes decir? Love you too. Si alguien te dice... Have a nice day. Y tú le puedes decir también... You too. Cuando le quieres decir a alguien lo increíble que es, porque lo admiras o la admiras, le puedes decir... You're amazing. Ahora en esta parte de la clase, solo vamos a escuchar y repetir para practicar la pronunciación. ¿Listo? Comencemos. Anything else I can do for you? Sorry, I didn't mean to scare you. Whatever you're selling, I'm not interested. I have bags under my eyes. My face is breaking out. You get some rest. Put an ice pack. Don't take it on me. You can't pin that on me. Hang on. You're the most beautiful woman I've ever seen in my entire life. I have a job offer for you. Have a good day, sweetie. Love you too. You too. Aquí tienes las anotaciones de tu clase para que las practiques y las anotes. No olvides compartir mi video si te gustó y darle manitas arriba, por favor. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!